Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y esta noche, queridos amigos, vamos a tratar el tema La presencia extraterrestre en la antigüedad Sobre todo en un país como el nuestro, pues que tiene una densidad cultural importante Una presencia de la civilización, de hecho es uno de los 5 puntos de nivel mundial Más fuerte y más antigua civilización, junto con Egipto, la China, la India, etc. Entonces aquí hay también una carga muy interesante de cultura incaica, preincaica Y cosa curiosa, muchos de los yacimientos arqueológicos en el Perú Son a la vez, curiosamente, coincidentemente, entre comillas, zonas de avistamiento ovni Ejemplo, Kuelap, ¿cierto? Kuelap, en la cultura chachapoyas, en el noroeste del noreste peruano Hay esta cultura, en Kuelap, yo estaba ahí haciendo investigaciones Y una zona llamada El Tintero, en la cual mucha gente decía que veían objetos voladores no identificados Y justamente se paraban en esta zona, justo encima de esta zona de las ruinas de Kuelap Después, ha habido investigaciones arqueológicas que dicen que esta zona del Tintero Tiene un significado arqueoastronómico Qué casualidad, ¿no? Hay videos al respecto, incluso conseguimos grabar objetos en esta zona en Kuelap en el año 2003 Pero este tema vamos a tratar durante el programa Tenemos la primera llamada de la noche Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gusto? Hola, Omar Hola, Omar ¿De dónde nos llamas? De Orantia Cuéntanos, Omar Respecto al tema de hoy día Sí De las civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Y los seres que han venido del espacio, ¿no? Ajá, así es Hay evidencia, ¿no? Claro, como usted ha mencionado en la introducción al Perfácil programa El episodio documentado, ¿no? De los círculos, ¿no? De luz en el cielo de Tumosu III, ¿no? Así es También podemos encontrar, dicen, en la literatura hindú, ¿no? En referencia en el Ramayana, creo O en el Mahabrata Sí, sí, sí A objetos que bajaban, o dioses, ¿no? Que bajaban en objetos circulares metálicos, ¿no? Y así también, por ejemplo, en la cultura Vicus Hay una escultura, creo Un guaco del escribo No se está escuchando de un personaje que tiene la presencia de un gris Sí, sí, hay los hombres voladores Y, por ejemplo, también en la cultura maya Tenemos la evidencia de Dios Pakal, ¿no? Que está en una especie de nave, ¿no? Que se ve con la propulsión Y bueno, quiero sugerir una teoría Sí En la Biblia hablan de, no sé si usted ha escuchado el episodio de, ¿cómo se llama? ¿Por qué tantos, tantas culturas tan diferentes, en parte del mundo tan alejadas? Ajá Hablan todos de dioses, de dioses, muchos dioses, ¿no? Que vinieron del cielo en una época remota, ¿no? La única cultura monoteísta en ese época era la cultura hebea Y los persas, ¿no? La religión más reísta de la antigua persa Era una única cultura que aboraban a un solo Dios, ¿no? Entonces, es porque estos seres eran de una sola... Era lo mismo, un mismo linaje de seres que vinieron en el espacio en una época muy remota, ¿no? Entonces, en la Biblia se habla del episodio de los hijos de los hombres Los hijos de Dios y las hijas de los hombres Y que en las épocas antirudianas, en las épocas anteriores de la humanidad Hubieron seres, ¿no? Que vinieron, descendieron de una raza híbrida Ajá De los hijos de Dios, de estos ángeles caídos rebeldes Ok Y de la humanidad, ¿no? Y que estos, este... El diluvio especialmente fue un acto de Dios para purgar a estos seres Pero que no del todo se desaparecieron Sino que fueran a morar Perfecto Debajo de la tierra, en lo que llamaba el mundo de Chambales y Agarra Muy bien Ahí se sale la metodología de los anonáquiles, ¿no? Gracias, Omar Gracias, Omar ¿Sabes una cosa, este... Mi querido Omar? Envidio la capacidad que tienes de hablar a 365 mil kilómetros por hora Y sin respirar, ¿ah? Como locutor sería sensacional para transmitir un partido de fútbol Pero muy interesante, ¿cómo no? La información que me has dado y completa de una manera Que esta noche vamos a tratar Gracias, Omar Tenemos otra llamada Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con la señora Nelly Señora Nelly, ¿de dónde nos llama? Del Rima ¿Cómo está, señora? Acá, está bien, señor Buenas noches Cuéntenos, ¿a ver? ¿Aló? Sí, cuéntenos, señora Nelly Ya Acá lo que le quiero sugerir es lo siguiente Sí Mire, señor Acá estamos viviendo como se dice la profecía, se dice la palabra de Dios Ya Señor, ¿cuándo vendrá, cuándo será tu venida, Jesús de Nazareno? Entonces, agarra y diga, señor Cuando haya problema mundial Ajá Cuando haya cosas atroz Los hijos contra los padres, los padres contra los hijos Los chicos Habría cosas terribles Eso sería mi señal Ajá Entonces, déjate, señor Sí Si Dios está hablando Mire, va a llegar un momento donde que la gente va a despertar, ¿sabe cómo? Sí Cuando la persona desaparezca Esos, aleluya Esos que están inclinados a Cristo Jesús Esos que se van a ir en carros de juego Esos que van a desaparecer de los hospitales Gente de Dios Y los niños van a desaparecer por el canto Entonces, ahí está la que ver Entonces, ¿sabe lo que le quiero decir? Sí, señora Que no se apague la palabra de Dios Que los que están oyendo Que la Biblia, que también lo hablen en la palabra de Dios Tanto lo que usted está expresando También, por otra parte, la palabra de Dios Ok, señora Bueno, muchas gracias, señora Nelly Por haber hecho la tingencia a la palabra de Dios Es muy importante Muchas gracias Tenemos otra llamada Algo, buenas noches Hola, ¿qué tal? Con quito gusto Alan Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Bien, aquí, empezando este tema tan interesante Cuéntanos, Alan Sí, doctor, mire, quiero hacer, recordar una cosita Con mucha gente, ¿no se acuerda? Adelante Acerca de la cultura egipcia Hay un Dios que se llama Ra Ra Tiene cuerpo de hombre, cabeza de zorro, de perro Sí, sí, sí Con esas paradas Se dice, cuenta la historia de la ley No sé qué tan cierta sea Que este ser vino de otro mundo Llegó a los desiertos de Egipto Y esclavizó a los esclavos humanos Y mandó a hacer unas pirámides Se dice que las pirámides Perdón Atrae la energía La energía Y lo colocó esas tres pirámides La de Keos Kefren y Miserino Ajá En unos lugares estratégicos Para captar la energía Y poder hacer el contacto Pero No sé qué tan cierto sea esto Yo soy de mente abierta Yo creo que todo es posible en la vida Estamos viendo ya las cosas que están pasando Y bueno Y también lo de los Los huacos Que hay precisos de ovnis Que hay dos manuscritos En los jeroglíficos De otras culturas también Y bueno No creo que sea coincidencia Debe ser por algo Yo no creo que Machu Picchu Lo hayan hecho los incas tampoco No creo que haya sido produjo Y nada Hay algo también enigmático en esto Y doctor Te quería preguntarle Si usted sabe Cómo se llama O cuál es la tecnología Que permite Que una cámara De foto o de video Capte las formas De los fantasmas O sea La esencia La No sé Ya Ok bueno En realidad Claro Se habla de De unos aparatos Que pueden capturar La energía electromagnética Arrededor del cuerpo La denominada aura Que viene a ser un reflejo No necesariamente es el alma Sino un reflejo Del cuerpo En cuanto a la energía Que proyecta Energía electromagnética Esto es una En los rusos Lo llamaron La cámara Kirlian Si tú me preguntas Si hay algún aparato especial Para capturar fantasmas Te digo de que En cuanto a video Cámaras fotográficas No Generalmente los videos O cámaras O fotos Que se han atribuido En que se han tomado fotos O sea Filmado a espectros Entes Fantasmas En general Han sido casuales ¿No? Han sido circunstanciales ¿No es cierto? Cámaras normales De que han podido fotografiar O inclusive últimamente Está muy de moda Como hay tantas cámaras De seguridad Dice que han detectado Pues presencia paranormal Ahora Este Pero que hay un aparato especial Para capturar fantasmas No Lo que hay es una serie Parafernalia electrónica Como este aparato de detección De energía electromagnética El Frank Box Etcétera Que como no Es también muy polémico ¿No es cierto? Y el tema de que Las cámaras digitales Fotografían hasta Cera de luz Llamadas orbes Que dicen pues Que los escépticos Dicen que no Son partículas de humedad O partículas de polvo ¿No? Es un tema Porque vamos a conversarlo Seguramente más adelante Gracias Alan Por tu llamada Tenemos otra llamada A lo buenas noches Gracias a todos Gracias a todos Gracias.